Bueno señores, aquí estamos ya empezando con el proyecto de la regalación del campo. Aquí estamos luchando para poder meter la tubería, ya estamos sanjeando. Como lo ven ya vamos sanjeando de a poco con los pocos compañeros que andamos, aquí estamos haciendo la lucha y yo sé que unidos todo va a ser posible. Y aquí vamos, aquí vamos de a poco, aquí vamos sanjeando y ahí lo vamos a ir llevando hasta que lleguemos al objetivo que queremos llegar a esta tubería hacia abajo al campo. Yo creo que con un poquito de suerte y voluntad, entre mañana y pasado estamos llegando al campo con esta sanjeadura, ahora pues vamos a ir a una parte, a ver qué dice Dios. Pero creo que mañana y pasado estamos llegando a la parte de abajo. Vamos a ir por aquí. ¿Y allí ya va bueno el sanjo, así como va allá? Sí, es bueno ya. ¿Para que están juntos? ¿Para que miren ustedes quién decía que no trabajaban? Miren, miren quién está trabajando y nos dice que no trabajaban, mírenlo, este hombre es capaz, se decían que no era capaz. Estaban diciendo que el pastor iba a volver a la boca, quedó aquí, quedó aquí, quedó allá y ahí está. Bueno, mi idea es esta, llegar hasta aquí, llegar hasta aquí, pasar aquí, vamos a cruzar, vamos a cruzar la calle aquí porque es igual, la cruzamos allá o la cruzamos acá. Entonces dicen los compañeros que la cruzamos acá, la cruzamos acá y luego vamos a tirar el sanjo por aquí, por aquí y luego lo vamos a tirar por toda esta orilla, a salir por la orilla del poste de alumbrado eléctrico, a caer a la esquina del campo. Así tenemos el programa de este trabajo y como les digo, lo vamos a lograr. Sí, hola. Lontai dice no es que corría con toda la cipote no fue gran como fanático pero corría bálvaro fanático no fue pero corría con el chino, el chino nos ponía a jugar y cuando venía una bola de cabeza brincaba y le hacía así y las manos también brincaba por la pelota y le hacía así se perdió de cobarde con el pique de baba con el pique de baba con el miranda solo hay que bajar no porque hay que bajar así para que no lo quede ahi la paja del flom ahi tiene que quedar en balance no lo que queremos es que quede abajito queremos que quede abajito abajo del flom si abajito azul si estuvieron bastantes si estuvieron bastantes por cuando abajito si hay si hay ahi a los caballos basura a a y a a No se puede darlo por una gelada. ¿Tú pica la parte? La pareja. Cuando el diario lo escuché, a las 7 no está todavía en eso todavía está en el proceso está de control estate por completo en cualquier edad en cualquier edad no va a no violar por completo met chapel de la pantalla y es el piso